La Estación de Seguimiento Profundo de la ESA en Cebreros ha transmitido un mensaje hacia la estrella polar del hemisferio norte a modo de cápsula de tiempo interestelar humana. La iniciativa Una Respuesta Simple a un mensaje elemental consiste en un mensaje de radio interestelar enviado en un periodo teóricamente conocido como la década crítica, un punto crucial en la historia de nuestra civilización en el que se presentan decisiones ecológicas que inherentemente podrían conducir a futuras generaciones hacia situaciones adversas. De este modo, el mensaje enviado este 10 de octubre incluye opiniones recibidas por la iniciativa desde todo el mundo sobre cómo nuestras interacciones medioambientales hoy en día condicionarán el aspecto del mundo futuro. Una respuesta simple a un mensaje elemental es un proyecto cultural colaborativo e interdisciplinario originario de la ciudad de Edimburgo. El mensaje en dirección a Polaris, la estrella del norte, tardará 434 años luz en llegar a su destino. Dicha estrella ha sido elegida por su importancia para la navegación en los viajes de los seres humanos.